No da ningún apoyo. ¿Qué han sabido de sus familiares? No, no sabemos nada. La mañana de este jueves, familiares de las 21 personas desaparecidas del municipio de Panteló se plantaron frente al Congreso del Estado de Chiapas para pedir la intervención de los diputados. Desde el pasado 26 de julio hasta esta fecha, no saben nada de sus familiares. Aseguran que fueron retenidos por el grupo El Machete y que el padre Marcelo Pérez Pérez podría mediar para ubicarlos. Sí, los de México también dicen de la ropa de la Secretaría de Gobierno, es lo que dicen que están pidiendo apoyo con el padre Marcelo para que puedan entrar a peinar la zona. Igual aquí los de la Fiscalía que van a ver una, que quieren una mesa de diálogo con el padre Marcelo para el día martes, igual para que le pidan permiso. ¿Qué cosas se creen, pues? Ellos deben de hacer su trabajo porque me conté. Sí, ahí estaba. Si mi abuelita le habló cuando estaba en Panteló. ¿Qué le dijo en aquel día, no? Dijo que, no, a mi abuelita le dijo que le iba a llevar a San José a ver a sus hijos y dónde están. ¿Cuándo fue eso? Fue el 27 de julio. ¿Al día siguiente? Sí, porque según dice, él llegó a poner orden porque no seguía los quemados de casa llegaron a 20. Los familiares de los desaparecidos aseguran que las autoridades se han doblegado ante las exigencias de El Machete y aunque ellos han identificado a los presuntos responsables de las desapariciones, aseguran no tener información contundente. Mientras tanto, no pueden regresar a Panteló. El panorama no es seguro para ellos. Mientras tanto, estamos prestando al lugar, botados en el piso. No le hice. Estoy dispuesta a dar la vida por mí. A su piso. Inocentamente lo llevaron. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!